Había una vez hace más de 400 años, dos hombres que cambiarían el mundo de la literatura y ganarían la eternidad a través de sus historias. Dos genios de la historia que vivieron en la misma época y fueron despedidos de la Tierra el mismo día, 23 de abril de 1616. Su impacto a lo largo de los territorios y del tiempo provocó que en 1995 la UNESCO decidiera usar este mismo día a cada año para honrar sus obras y la de todos los escritores. A pesar de ser una acción antinatural, la lectura se ha convertido en una necesidad para el ser humano. Ahora somos capaces de leer alrededor de 27 palabras por segundo, además de que en la mente reconocemos las palabras como imágenes y escuchamos su pronunciación en voz alta dentro de nuestra cabeza. Por su parte, México cuenta con 153 ferias de libro, entre ellas varias internacionales como la FIL Palacio de Minería y la FIL Guadalajara, considerada la más importante de Iberoamérica. Sin embargo, respecto al hábito de la lectura, el INEGI reporta que los mexicanos leemos un promedio de 3.8 libros al año por persona, lo que contrasta con los promedios mundiales más altos como los de Finlandia o Japón, donde se leen más de 40 libros en el mismo periodo. De acuerdo con el informe más reciente del módulo sobre lectura, el 48.6% de la población lectora lee libros, el 42.6% periódicos, 39.2% revistas y el resto lee en sitios web e historietas. Detalló que de aquellos quienes leen libros, el 46.7% lee literatura, el 31.5% superación personal y el resto cultura general y solo el 9.4% de la población asiste a alguna biblioteca. Respecto a las razones por las que las personas no leen, se encuentran en primer lugar, la falta de tiempo, seguida por la falta de interés, problemas de salud, preferencias por otras actividades y falta de dinero. Notimex